Con más de 350 inscritos, entre jóvenes estudiantes de gastronomía, turismo y chefs, que asistieron a ponencias magistrales, que abordaron la cocina como posible generador de dinámicas de desarrollo inclusivo y sostenible, basado en la valorización del patrimonio alimentario regional boliviano. Se contó incluso con cocina en vivo impartida por chefs y especialistas internacionales muy reconocidos en el medio, como el periodista gastronómico español Ignacio Medina y los famosos chefs Virgilio Martínez y Pedro Schiafino de Perú, Rodolfo Guzmán de México y Mauricio Acuña de Ecuador. ¡Gracias! ¡Gracias! La gastronomía está al alcance y tiene que estar al alcance de todos. Nos hicimos cargo de esto, trabajamos con productos sustentables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!